Es una persona muy decente, curta, en la cuadra es mejor, en esto. Este es un trabajo común y corriente y si lo miramos desde su punto de vista es un trabajo súper importante, por los bienes que da, lo que es un trabajo que no se ve. Yo me levanto a veces a las 4, depende porque eso es por sonambulismo, ¿no? Ahora que me despierto, me tiro y de ahí salgo, voy a buscar a mi socio. Vinimos para acá y de ahí a trabajar. ¿Y tu primer día de ese trabajo, cómo era? Fue mal. Fue malísimo, se me revolvía el estómago, bueno, una serie de dificultades, pero se fueron superando y me fui dando de cuenta de la importancia que tenía mi trabajo, una importancia social, porque nosotros somos los veladores de la salud del pueblo. Nosotros velamos por el pueblo. La gente aquí toda, es una gente que, a mi entender, ¿no? Es una gente maravillosa porque son gente laboriosa, gente que disfrutan como una cosa normal, ¿no? Y lo sencillo, es lo hermoso que tiene este país. No, 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 no. Venga para acá, traiga esa rompiera y te caigo a pedra aquí. Díguen cómo los mejores. Oye, entonces, entonces van a salir en eso, ¿eh? Que te están diciendo eso mismo, que tú quieres que uno obligado diga que ustedes son los mejores. No es obligado. Especcionado, no, no, es verdad. Es decir verdad, si es verdad que están grabando, los mejores basureros que hay ahí son ustedes y dos o tres más que hay aquí, no más. Los demás, la basura se pone en la calle. ¿Te gustaría hacer esto? ¿El qué? ¿No está basura? No. Mira, la basura no tiene variante. La basura en todos estos años no es nada más que basura, la misma basura. La única diferencia está en que tiempo más atrás esa misma basura que cargamos hoy estaba en mejores condiciones. Hoy no sé qué pasa. Esa basura que cargamos tiene un grado de atraso que la mantienen en la casa. Bueno, a Ernesto le gusta bastante pescarte, amigo. Pero más le gusta la basura. Estamos al revés. No. No me gusta más la basura. Más me gusta mi trabajo. No la basura. Mi trabajo. Y mi trabajo no es una basura. Más me gusta más la basura. Más me gusta más la basura. Porque para allá, para tu país, voy a hablar ahora, para allá, para tu país, el basurero es un individuo de capacidad disminuida, un analfabeto, un vagabundo, un pordiosero, un lismosnero, que no tiene cómo meterse a trabajar en ningún trabajo, no le dan trabajo, ¿qué tiene que hacer? Terminar en basurero. Por eso es que ahí están menospreciados, pero aquí ni hay que ser vagabundo, ni hay que ser capacidad disminuida, no hay que ser analfabeto. Ya te digo, machaca es un caballo que lleva tiempo conmigo. Y ya tenemos una buena relación entre él y yo. Él trabaja mucho y yo también. Pero verdaderamente yo sin machaca no soy nadie. ¿Parece bien eso? Yo me machaca lo quiero, tanto como mi amigo Miguel. Me machaca porque me mantiene la casa y Miguel porque me abrinda su amistad. Para mí significa mucho, para mí significa mucho, no, no te imagino. Aprendes algo de él. Aprendo todo, todo lo que sea, en el lío de caballo, en el lío de trabajar en la basura, pues todo se lo debo a él. ¿Seis de carro? Sí. ¿Tú lo había traído? Traje, pero se lo hago. Bueno, de querer hiciera tantas cosas que, pero lo menos es recoger basura, pero lo hago. ¿Y tú dejarías tu cargo de director por coger aquí el carretonero? No te interno nada, no. ¿Dejarías de ser director por meterte a recoger basura? Sí. No. Es muy malo, ¿verdad? Es muy difícil. Pero tiene su encanto. El besito pa' cuándo es? El besito pa' cuándo es? No te aprovecha. Ay, yo rega. Dice ella que es mi señor. Dice ella, yo no lo sé todavía. Ay, yo rega, porque ella se adora. ¿Ahora? Porque estoy trabajando. Y mira la perla. Venga acá, Yoni. Yoni. Venga acá. No quiero lidiar con esta mulata. ¿Qué mulata? ¿Y qué ves eso? Está linda. Esto, mi tesoro. Esto es mi tesoro, güey. Aquí me enseñan la mulata para que la vean linda. La reina. Y la señora, la dueña de la casa. Esta señora linda que usted ve aquí. Le llevo 18 años aguantando, papá. Ustedes no me van a dar una medalla ni nada por llevar tanto tiempo aguantando la cruz. Yo quisiera, antes de que se termine, que tú me contestaras una pregunta. Con honestidad. Con honestidad. ¿Cómo es esto? Que tú has visto el desarrollo de esto. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Si te ha gustado la impresión que tú te llevas. Mira ahí. ¿Qué crees tú? No, crees tú. Tú es un gallo con una cresta grande. No. A mí me gusta mucho. Me gusta. Pero una cosa. Es que yo no puedo aceptar que a ustedes les guste este trabajo. Esto es para mí imposible aceptar. Es porque toda mi vida, toda mi vida, mi gente se dijeron que si eres un basurero, tú eres un fallazo de la vida. Y esto que yo estoy tratando que probar, para probar, y esto es como un experimento para mí mismo, ¿sabes? Eso es... Yo me atrevería a contestarte eso. Pero... No sé si deba. Pero bueno, va. Va. Y... En un país socialista, todo es posible. Y de todo se enamora aún. A mí... A mí... A mí... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Compadre. Yo digo... Y de aquí para adelante voy a ser director, porque me gusta la maldad que tiene el director, pero contra esa maldad está la mía. Cada vez que tú haces esto yo te estoy casando la pelea, y corte que no vamos. Al terminar el primer año, los alumnos habrán realizado un documental. En esta ocasión cada uno desempeña la labor de la especialidad que ha elegido. Guión, dirección, fotografía, montaje, sonido o producción. Una vez traspasada la verja de la idílica escuela, empieza el mundo real. Yo siempre tenía una fobia, vamos a decir un miedo, que yo voy a terminar como un basurero, ¿no? Y esto era como para ver, para mí mismo, de qué se trata exactamente, o si es tan malo como yo pensaba. Pues en esto me enseñé este documental que no hace falta, o sea, no importa lo que haces mientras estás feliz. No es fácil hacer un cortometraje aquí. Primero, o sea, la escuela tampoco facilita las cosas tanto. Tú tienes que luchar, tienes que buscar tú mismo, tienes que ir a buscar todo, hacer todo tú. Yo creo que siempre aquí tiene una actitud que eso sería como el último trabajo que yo voy a hacer, y yo lo voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. A mí, personalmente, me encanta hacer documentales. Me parece que es la mejor forma de acercarse a una realidad, o enseñar una parte pequeña de este mundo de personas, o introducir a una persona de cualquier lugar al resto del mundo. A mí, personalmente, me encanta hacer documentales.